¿Cuál es el hogar que queremos tener? Es nieve y raíz y del río beber Pues somos sencillos, hay que entender Así como ves, nuestro hogar debe ser Nieve debe haber, es obligación para hacer nuestra habitación Aguas hermales nos encantan también, pues nos mantienen calientes muy bien ¿Cuál es el hogar que queremos tener? Es nieve y raíz y del río beber Pues somos sencillos, hay que entender Así como ves, nuestro hogar debe ser Raíces tener y flores también Gallos y hojas y de todos colores Bien relajados por el río pasear Y si preguntan, un gran tobogán Es el hogar que queremos tener Con nieve y raíz y del río beber Somos sencillos, hay que entender Así como ves, nuestro hogar debe ser Así como ves, nuestro hogar debe ser